¿Hola? Sí, de todo. ¿La tiene usted encendida ahora mismo o no? Ahora la voy a encender. Enciéndala, haga el favor. Enciéndala porque a ver si damos con ello. Pero esto de los adelantos... Tanto adelanto, de todas maneras, no viene bien. Que ahora, ¿usted se acuerda que antes íbamos los antenistas a arreglar? Ahora la tengo. ¿Qué cadena me tiene? En la primera. Vale, bájeme el volumen, por favor. Bájeme el volumen. La tiene usted en la primera, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a ajustarla. Ahora le paso un momentito con XK45, con Chihuaca, que es el técnico del satélite. Le paso. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, ponga el canal 2. No se ve. Nada más que niebla. Tranquila. Estamos controlando la antena. Póngame antena 3. No se ve tampoco. Vale. No se preocupe. Estamos ajustando. Póngame 4. Cadena 4. Repito. Cadena 4. Dígame quién está en la pantalla. Nadie. Nublado. Nublado. Sí, tengo prisa que me iba a comprar. Vale. No se preocupe que tardamos poco. Estamos ajustando del satélite. Pues aquí no se ve nada. Espérese. Espérese. No se ponga nerviosa. Espérese. Espérese. Mi nombre es XK45. Chihuaca. Soy su técnico. Tranquila. Ponga 5. La 5. Tele 5. Ya está puesta. ¿Qué sale? Pues igual. ¿También sale nublado? Ahora lo que está es estropeándose más. ¿Eh? O sea, antes se me hago. Y ahora, desde que me han dicho ustedes eso, no se ve ninguna. No se preocupe. Estamos tocando el satélite. Estamos mandando proyectil hacia la antena. Disparen. Recibido. Ya ha recibido usted el impacto. Pues el impacto que yo creo que me están haciendo estropeándome la más. No, señora. Somos... No se ve nada. Hola. Espérese. Le está entrando la ansia. XK45. Chihuaca. Mandando señal a casa de la señora. Ya. Nada. Me están estropeándola. Yo creo que más. Por hacerle caso. No. No la estamos estropeando. Ponga la sexta. Tampoco se ve. Tampoco se ve la sexta. No. Espere un momentito. Yo consulto al Departamento de Control de Satélite. Otoyiata. Anaaki. Tooyiunyata. Otoyiunyata. Otoyiunyata. Kolokomi. Eata. Me dicen que tiene usted que cambiar la tele. Le... En estos días recibirán ustedes una llamada desde el espacio. Control satélite de la televisión. Espero poder ayudarles. Gracias. Muy buenos días. Soy el perito de la compañía de seguros referente a un siniestro que me han pasado de que tuvieron ustedes un hurto, un robo en una habitación de hotel. Vamos a ver. Pero quisiera saber qué es lo que ha ocurrido. Ustedes les quitaron dinero, ¿no? Sí. Pues nosotros en el hotel teníamos todo incluido y no nos hacía falta dinero hasta la noche cuando salíamos a pasear. Y a la noche cuando fuimos a coger dinero para salir, para dar un paseo, mi pareja se dio cuenta de que en su bolso que estaba dentro de su maleta le faltaba todo el dinero que había llevado él. Correcto. Hablamos de una cantidad de 500 euros, ¿no? 550. 550 euros. Sí, porque a él le quitaron 400 y a mí me quitaron 250. Qué decirse, que hurgaron, digamos, o hicieron el hurto en la maleta de su pareja y a usted también la abrieron la maleta. Sinceramente que es bastante complicada y es, ¿saben ustedes que disponen de una caja fuerte dentro de la habitación del hotel? Sí, pero era el primer día que estábamos, o sea, no nos dio tiempo a nada más. Yo creo que, ¿qué quiere usted que piense? Lo único que le digo como perito y como inspector de una compañía de seguros en el caso, digamos, de hurtos, no la creo. Yo en un hotel no tengo por qué guardar el dinero en una caja de seguridad, te digo, cuando no es gratuita porque la tengo que pagar. Me la dejaron gratuita a raíz de que sufrí el robo. ¿Que usted no me cree? Pues no me crea. ¿Qué quieres que te diga? No voy a luchar contra él. No me crees. ¿Y por qué tengo que creerla? Me ha sentado mal la palabra que me ha hecho. ¿Y por qué tengo que creerla a usted? ¿Y por qué no? ¿Por qué me está haciendo usted a mí la moral como inspector de una compañía de seguros? Bueno, pero yo me tendré que defender de lo que usted me está diciendo. Sí, se tendrá que defender cuando esté usted, digamos, acosada por algo que no es correcto. Es que tú me estás acusando a mí de mentirosa. Claro, es que vuelvo a repetir. No, perdóneme, señora, perdóneme. ¿Es que me está usted diciendo que le han quitado 550 euros o podría usted decirme que le han quitado 5.500? ¿Usted cree que yo me lo voy a creer? No, tengo que hacer una investigación. ¿Cómo tengo este dinero sacado del banco? ¿Para que veas que mi marido, bueno, mi pareja? Pero si se ha ido usted al bingo, señora, ¿qué me está usted contando? Pero es que es en esa fecha. Es el día anterior de ir a las vacaciones. Pero bueno, me refiero a que usted podría haber sacado ese dinero del banco, del cajero, justificado, pero a lo mejor se ha ido usted del compras a compras a usted. ¿Por qué le está gritando? Yo no le estoy gritando. No, es que están ustedes engañando muchas veces a los seguros. Pero es que no es mi caso. Sí, si yo la entiendo a usted, pero esto lleva un proceso muy largo que ya se lo hizo... Bueno, pues que lleve el proceso que sea, pero es lo que intento, ¿vale? Sí, a ver, déjeme. Pero es que ya se ha empezado llamándome mentirosa, luego atacándome... Porque no la creo, porque no la creo, porque se la nota en su voz que tiene usted mentira. Simplemente le voy a decir una cosa. La única manera de que usted recupere ese dinero inmediatamente por haber sido un orto en una habitación de hotel... ¿Me está usted escuchando? Te estoy oyendo perfectamente. Pues me tendrá usted que mandar unos productos buenos de su tierra de Bilbao para que yo pueda hacer aquí el trapicheo. Si no, me parece que no va a haber solución. Sí. Y si le digo que le estoy gastando una broma telefónica, pero fresquita, muy rica, de parte de tu chico, desde Atrévete de Cadena Dial, que soy Isidro Montalvo, y todo esto es una broma, ¿me lo vas a mandar? ¿Sí o no? Ya lo veremos. Te voy a pasar un momentito con Santi. Hola. Que era una broma, hombre. Vale, vale. Santi, un abrazo muy grande, pareja. Venga. Venga, recuperad el dinero. No os preocupéis, que va a venir. Venga, chao, 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 agura, agura, chao, 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 chao. Sí, dígame. Hola, llamaba porque me he enterado de que vendes una moto, ajá. Ajá, ajá, ¿qué moto? Vamos a ver, yo llamo porque he encontrado un teléfono que me ha dado un amigo mío que está aquí conmigo en el estudio que estábamos grabando, y me ha dicho que vendes una scooter, ajá. ¿125? Sí, no sé si es 125 porque no tengo los datos técnicos. ¿Me puedes contar qué tipo de moto es? No, yo lo que vendo es un despiece de moto. La vendo por piezas. Ah, que vendes la moto por piezas. Quiere decirse que tendría incluso que comprar todas las piezas para poder montar la moto, ajá. No, la moto no se puede montar porque la moto está dado de baja. ¿Y qué vendes, por ejemplo, que pueda interesarme, ajá? Lo que a usted le interese, ajá. Vale. Un momentito porque estoy aquí en el estudio de grabación. Soy rapero y estoy con mi compañero. Estamos intentando grabar un nuevo disco, sacar una nueva canción, pero él es inglés, es de Miami, y tengo que hablarla en inglés. Me gusta, me gusta que te animes. Me gusta porque tú también eres rapero, por lo que estoy notando, ¿verdad? No, yo no estoy rapero. Yo que tengo un dolor de cabeza que no te puedo ni imaginar. Pues te voy a decir una cosa. Me ha gustado mucho cómo has hecho ese estribillo. Te voy a dejar la base y quiero que te inventes un rap, porque eres un tío enrollado, y aunque no te voy a comprar ninguna pieza de la moto, pero me has caído bien. Ajá, ajá, estuviste seguramente en tu tierra tomando alguna copa o incluso con tus amigos, porque sé que eres un tío que te mola estar conmigo. Tú también estás en el disco mío. Mi amigo de Miami dice con los dedos así, en pulgar, diciendo que eres de booty, ¿me entiendes? ¿De dónde eres? De los Jereles, Jerez de la Frontera. Ah, pues mira, te voy a hacer una dedicación especial a ti, porque eres un tío enrollado. ¿Tu nombre cuál es? David. David. Pues David, atento. Hey, chú. He llamado a Jerez de la Frontera y me he encontrado con David, que le duele la cabeza. No te preocupes, no tomes gelocatil. Tómate un botellín. Pues es el tirón, es el tirón. Pero frío. Y si puedes, te metes una gambita rica que tenéis allí, esa gambita blanquita. Y seguro que ya verás cómo ese dolor de cabeza desaparece de tu vida. Eres enrollado. David, ¿sabes quién soy? No, ajá. Ajá. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena DIAL. Ole. Pues mira, te mando un abrazo grande desde el programa y me encanta tu rollo y te sales por los portales. Ole. Ajá. David. Ajá. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Venga. Y tómate un botijo, ya verás cómo se te quita el dolor. Sí, sí, sí. Pero mira, 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 que ya voy para la nevera. Mira. Eso es. Ajá. Hasta luego, tronquito. Adiós. Chao, chao. Que tengan buen día. Chao, chao, chao. Igualmente, tronco. Chao, chao. Adiós. Guay, 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 David. Guay. Dígame. Es la peluquería Malú. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del registro de la propiedad. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo lleva usted registrado con el nombre de Malú? 15, 16, ya no, es que exactamente no te puedo decir ahora mismo. Vamos a ver, todo lo que son nombres, ya sabe usted que cuando tiene que ir usted a hacer los correspondientes, digamos, papeles de asesoría, usted tiene que reflejar el nombre de la peluquería a lo que se va a llamar, ¿no? Sí. Bueno, hay un pequeño control ahora porque se está poniendo la cosa un poquito complicada referente a los nombres. Sí. Viene una ley nueva que está en el artículo 464 del Boletín Oficial del Estado, que lo podrá ver usted reflejado metiéndose en la página web nuestra del registro de la propiedad, donde parece ser que la cantante Malú ha protestado porque se está abusando muchísimo referente a el nombre de ella. Sí. Y quiere retirar todos los carteles de tanto de tiendas de complementos, como restaurantes, como peluquerías, que ponga Malú. Sí. Entonces yo quería hablar con usted a ver qué podemos, a ver qué opina usted al respecto. Vamos, que yo tengo Malú antes de que esta señora fuera tan, tan famosa, por decirlo de alguna manera. Le entiendo perfectamente. Aparte que te digo una cosa, yo me llamo María Luisa y el que me puso el nombre fue el arquitecto que me diseñó porque me dijo María Luisa 6, 7000 en Valladolid. El problema está porque se ha reunido, digamos, Malú, la cantante, se ha reunido y dicen que se están aprovechando de su nombre, que están ustedes haciendo, digamos, un porcentaje más elevado referente a que la peluquería se llama Malú. Bueno, pues ojalá fuera así. Claro. Que venga ella aquí un par de meses y que lo vea. La entiendo perfectamente, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí que la ley es la que va por delante. Yo ya la aviso porque soy inspector y se lo digo con toda la claridad. Y mire usted que a mí me gusta Malú, es decir, que encima fíjese que yo soy un, digamos, un fan de ella porque me encantan sus canciones. Y a mí también. Estoy escuchando, la estoy escuchando a usted ahora mismo, que tiene usted puesta Malú. Claro, yo, aparte que te voy a decir una cosa, yo, a ver, yo tengo 50 años y me llaman en mi casa Malú desde que he nacido. Claro, es que, mire, le cuento un caso, esto se lo pido por favor que no diga usted nada y se lo pido por favor, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero el otro día estuvo de gira, que estaba, este verano que estaba de gira, que estaba bastante liada y nos recibimos una circular del ayuntamiento que llegó a un, a una peluquería que también se llama Malú y arrancó ella misma el cártel. Ella cogió un destornillador y desmontó el ródulo de... Sí, pero no sé si me entiendes, yo puedo entender por ser artista, que tengan un ego, todo lo que tú quieras, pero lo que no entiendo es que las que nos llamamos como ella... Ya, entonces, a ver, vamos a buscar opciones, en caso de que tuviéramos que mantener lo de Malú, ¿qué le podríamos poner un poquito más? Ahí, usted cómo es, Malú, que usted se llama María Luisa. Yo me llamo María Luisa. Maluisa, por ejemplo, Maluisa, no suena mal tampoco, ¿no? Maluisa. Es que no sé... ¡Maluisa! ¿No? Voy a cortarme el pelo a Maluisa. ¿Cómo lo ve usted? Pues no lo veo. Yo tampoco, es que lo veo forzado, ¿verdad? Lo veo forzadísimo, claro. Y Mal, y quitamos la U y ponemos peluquería Mal. Pues bueno, mira, sería una opción, pero lo que sí que te voy a decir, mañana que alguien que se llame Mal me dice que también tengo que quitar y esto va a ser un cachondeo. Lo entiendo perfectamente. De todas maneras, le voy a decir una cosa, mi nombre es Isidro Montalvo, soy del programa 3BT de Cadena Dial y le estoy gastando una broma telefónica. Bueno, no me lo puedo creer. Mira lo que te pongo, mira lo que te pongo. ¿Dónde tienes la peluquería, Malu? Pues en el paseo de Zorrilla en el parque Alameda. Peluquería, Malu. Correcto, pues te mandamos un beso muy grande, cariño. Muchísimas gracias. Adiós, Malu, bonita. Un beso. Chao, bonita, y gracias por tomártelo así. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!